La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas. Pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. Hannah Arendt fue una filósofa de origen judío nacida en Alemania en 1906. Debió emigrar como consecuencia de las persecuciones del régimen nacional socialista. En su obra analiza el fenómeno de los regímenes totalitarios del siglo XX y muestra cómo estos hunden sus raíces en el antisemitismo y el imperialismo. Uno de los textos más emblemáticos de Arendt es Los orígenes del totalitarismo. ¿Es relevante hoy esta obra? Es muy relevante Los orígenes del totalitarismo porque ella en realidad va a tratar un modo de pensamiento, un modo de consideración, de concepción del mundo y sobre todo el mundo social. Entonces, desde su punto de vista, lo humano se pierde, la condición humana se pierde bajo ese pensamiento, ese sistema de pensamiento totalitario. Hay sujetos, individuos, que pactan entre sí y que constituyen sociedad. El pensamiento totalitario piensa la totalidad y, en todo caso, cada individuo es un resultado de esas fuerzas, de esas interacciones de fuerzas. Ella está a la vez pensando en una reacción contra el pensamiento totalitario del nazismo por el momento histórico, pero también conceptualmente está rompiendo con la idea de una totalidad conceptual como un adelanto de lo que después van a ser los sistemas de pensamiento postestructuralista o postmodernos. Es decir, rompiendo esa idea como la del marxismo, por ejemplo, de pensar una totalidad en la cual los individuos van a ser el resultado de fuerzas sociales que los determinan. Para ella es muy importante el concepto de libertad y una concepción totalitaria de la sociedad conspira contra su concepto de libertad. Arendt hace una diferencia que me parece muy relevante y que es difícil ver desarrollada del modo en que ella lo desarrolla, que es la diferencia entre liberación y libertad. Cuando hay una reacción frente a un sistema totalitario, frente a un sistema de opresión, la liberación consiste en eliminar las cadenas de ese sistema de opresión. Pero la libertad es algo positivo, no es algo negativo simplemente, y es algo que requiere un trabajo posterior. La libertad es la construcción del propio proyecto de vida. Entonces, tenemos una liberación de un sistema de opresión, pero no alcanza para construir la libertad. La libertad es algo positivo, propositivo, donde la voluntad humana interviene, donde el proyecto humano interviene. Y esto es un aspecto definitorio, muy distinto al de meramente liberarse de la opresión. Y esto me parece un aspecto precioso del pensamiento de Arendt. Pensando un poco en este emblema, digamos, que presenta a lo personal como político, ¿cómo choca un poco con esa distinción que hace en la condición humana entre lo público y lo privado? ¿Cómo no parecería en ella encontrar un aval, digamos? La despolitiza mucho esa dimensión. Sí, en general en ciencias políticas se consideraba la división entre público y lo privado. En las teorías tradicionales, lo político era parte de lo público y de la institucionalidad del Estado. Lo privado quedaba naturalizado en el contexto de otra institucionalidad, que era la familia, feminizada por las obligaciones de cuidado. Esa es la idea liberal clásica y en cierto modo ella se atiene, Arendt se atiene a esa idea. La discusión sobre lo personal es político está dada por el feminismo, pero para más por el feminismo de izquierda. Es la izquierda feminista la que tiene que argumentar ante sus compañeros de izquierda que lo que están haciendo cuando discuten la vida privada y las condiciones de la vida privada no es terapia, no es psicoterapia, que es parte de la acusación, es política. Discutir la vida privada es discutir relaciones de poder y discutir relaciones políticas, pero todavía estamos explicando eso. No se le puede atribuir a Arendt una ceguera o una miopía con respecto a ese problema. Arendt señala que una de las victorias de los totalitarismos es volver la vida de los seres humanos superflua. Sus reflexiones hacen que nos preguntemos, ¿cuáles son hoy esas vidas desplazadas? ¿Cuáles son las vidas por las que nadie reclama? ¿Cuáles son las vidas?